Invitamos ahora al presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, el Dr. Bruce McMaster, que nos dará unas palabras de bienvenida. Bueno, bienvenidos a este segundo encuentro de Ciudad Caribe, segundo encuentro plenario, porque la verdad es que nosotros tenemos permanentemente encuentros con cada una de las mesas que trabajan. Y ahora vamos a hablar un poco de ese tema. Gracias a ustedes por estar aquí el día de hoy. Vamos a estar el día de hoy, mediodía, vamos a estar mañana. Así como tuvimos, digamos, esa muy valiosa, muy hermosa representación de los himnos, vamos a ir teniendo a todo lo largo de estos dos días representaciones de toda la cultura, de la riqueza, de la cultura de nuestra región. Vamos a encontrarnos adicionalmente con una gran cantidad de pensadores, de empresarios, de representantes de los medios de comunicación, representantes, por supuesto, de las autoridades. Y en ese orden de ideas, digamos, quiero saludar al gobernador Wilder Guerra, el gobernador encargado de la Guajira, que además, con quien tenemos además desde el punto de vista de la región caribe, un inmenso reconocimiento y un inmenso agradecimiento, porque encargarse a veces de ciertos labores y de ciertos trabajos, no obligatoriamente, es un jardín de rosas. De manera que Wilder, gracias por haber tomado esa responsabilidad en un momento tan importante para la región y en un momento tan importante para el departamento de la Guajira. Está con nosotros Sergio Díaz Granados, además, también, que viene desde Washington, viene a acompañarnos, además de haber sido, como todos sabemos, pues, ministro de Comercio durante un tiempo importantísimo en Colombia. Vive hoy en día allá, pero es, digamos, un Caribe de las mejores características, más interesados en la región, interesado en el trabajo comunitario. Muchas gracias, Jaime Pumarejo, por representar a la alcaldía y a la ciudad de Barranquilla el día de hoy. Vamos a tener, adicionalmente, digamos, a lo largo de estos dos días, esperamos que mañana el alcalde esté con nosotros, Alex, a quien ha sido, digamos, activo, participante en este proyecto y con quien hemos podido trabajar. Quiero saludar a Adolfo Meys, el codirector del Banco de la República, también. Nos acompaña, pues, el día de hoy estará, además, presentando una iniciativa que para nosotros es del mayor valor. La verdad es que los quiero saludar a todos ustedes por encontrarse el día de hoy con nosotros. Vamos a ver, digamos, en realidad, la capacidad que tenemos nosotros como Caribe de construir conjuntamente. Voy a decir algo. Es evidente, digamos, por todo nuestro eslogan, por la presencia de Wilder, por todo el trabajo que se está viendo en este momento, en cada uno de los encuentros de Ciudad Caribe vamos a tener un departamento o una región consentida. Puede ser, eventualmente, también un municipio, puede ser una región de un municipio. En este caso nos hemos dedicado al departamento de La Guajira. Y por eso, y diría yo, lo hemos denominado y le hemos puesto como un subtítulo al encuentro Soy Guajira, soy Caribe, porque, entre otras cosas, no creo que haya nadie que pueda, digamos, negar la importancia que existe en este momento de volcar todos nuestros ojos, nuestros esfuerzos, nuestros pensamientos. Ojalá también nuestra creatividad para tratar de atender esa región que tantos problemas está teniendo y que, además, debería darnos a todos, digamos, o generarnos un sentido de vergüenza en el sentido de que lo que sucede allá tiene que ser atendido por el país. Hablando un poco más de nuestro encuentro. Este es un encuentro lleno de mariposas amarillas, como todos sabemos. Todo se sabe. Además del sánscrito, Aureliano había aprendido el inglés y el francés y algo del latín y del griego. Como entonces, salía todas las tardes y Amaranta Úrsula le había asignado una suma semanal para sus gastos personales. Su cuarto parecía una sección de la librería del sabio catalán. Leía con avidez hasta muy altas horas de la noche, aunque por la forma en que se refería a sus lecturas, Gastón pensaba que no compraba los libros para informarse, sino para verificar la exactitud de sus conocimientos. Y que a ninguno le interesaba más que los pergaminos a los cuales dedicaba las mejores horas de la mañana. Tanto a Gastón como a su esposa les habría gustado incorporarlo en la vida familiar. Pero Aureliano era un hombre hermético, con una clase de misterio que el tiempo iba haciendo más densa. Era una condición tan infranqueable que Gastón fracasó en sus esfuerzos por intimar con él y tuvo que buscarse otro entretenimiento para llenar sus horas muertas. Fue por esta época en que concibió la idea de establecer un servicio de correo aéreo. No era un proyecto nuevo. En realidad lo tenía bastante avanzado cuando conoció a Maranta Úrsula, solo que no era para Macondo, sino que era para el Congo belga, donde su familia tenía inversiones en aceite de palma. El matrimonio, la decisión de pasar unos meses en Macondo para complacer a la esposa, lo habían obligado a aplazarle. Pero cuando vio que a Maranta Úrsula estaba empeñada en organizar una junta de mejoras públicas y que hasta se reía de él por insinuar la posibilidad del regreso, comprendió que las cosas iban para largo. Y volvió a establecer contacto con sus olvidados socios de Bruselas, que para ser pionero, pensando que para ser pionero, daba lo mismo el Caribe que el África. Mientras progresaban las gestiones, preparó un campo de aterrizaje en la antigua región encantada que entonces parecía una llanura del Pedernal resquebrajado y estudió la dirección de los vientos, la geografía del litoral y las rutas más adecuadas para la navegación aérea, sin saber que su diligencia, tan parecida a la de Mr. Herbert, estaba infundiendo en el pueblo la peligrosa sospecha de que su propósito no era planear itinerarios, sino sembrar banano. Entusiasmado con la ocurrencia que después de todo podía justificar con el establecimiento definitivo en Macondo, hizo varios viajes a la capital de la provincia, se entrevistó con las autoridades y obtuvo licencias y suscribió contratos de exclusividad. Mientras tanto, mantenía con los socios de Bruselas una correspondencia parecida a la de Fernanda con los médicos invisibles y acabó de convencerlos de que embarcaran el primer aeroplano al cuidado de un mecánico experto que lo armara en el puerto más próximo y lo llevara velando a Macondo. Un año después, las primeras mediciones y cálculos meteorológicos, confiando en las promesas reiteradas de sus corresponsales, había adquirido la costumbre de pasearse por las calles mirando el cielo, pendiente de los rumores de la brisa, en espera de que apareciera el aeroplano. Gabo, en su novela, de alguna forma habla de la competitividad, Gabo, en su novela, de alguna forma habla de la realidad de nuestro Caribe en ese momento. Gabo, en su novela, entiende que efectivamente estar en el Caribe tiene una condición mágica que todos tenemos que aprender a administrar. La tarea que nosotros nos hemos impuesto es la de lograr que esa condición mágica sea nuestra gran ventaja, que esa condición mágica sea nuestro gran atractivo, que esa condición mágica sea la razón por la cual todos y cada uno de nosotros creemos más en nuestra región cada día y además somos capaces de sacar adelante este proyecto que será una plataforma de competitividad y que además nos permitirá servir de palanca principal para que la región tenga mayor desarrollo social y tenga mayor desarrollo en términos de educación, de salud, de superación de la pobreza y de construcción de un país más equitativo. Ustedes recordarán el año pasado hicimos el lanzamiento de esta iniciativa en el año 2016, esta es nuestra segunda versión y estamos pensando que tenemos que pensar en el año 2030. Ninguna sociedad llega al año 2030 desde el año 2017 en condiciones soñadas si no es capaz de construir alrededor de su sueño. Para construir alrededor de los sueños es necesario diseñar, para construir alrededor de los sueños es necesario definir estrategias, para construir alrededor de los sueños es necesario trabajar y trabajar mucho y trabajar con entusiasmo. Esa es la invitación que nosotros permanentemente estamos haciendo alrededor de Ciudad Caribe y debo decir que lo que nos hemos encontrado es una gran cantidad de personas comprometidas, una gran cantidad de personas que entienden que la corresponsabilidad de las sociedades es verdaderamente eso, es la responsabilidad que tenemos de construir entre todos el futuro con el cual soñamos. Iniciamos nuestro trabajo hay que decir digamos con un énfasis en particular en primera instancia en el departamento de Magdalena, Atlántico y Bolívar y muy rápidamente incorporamos otras regiones de nuestra otros departamentos de nuestra región. Hemos venido trabajando con Cesar, hemos venido trabajando con La Guajira, este es un ejemplo importante de lo que estamos haciendo. Trabajamos con Suque, queremos trabajar con Córdoba, trabajamos con también el Urabá Antioqueño que consideramos parte de nuestra región y trabajamos sin duda con San Andrés y Providencia que también pues de alguna forma requieren de una atención especial sin lugar a dudas. Seguramente el encuentro del año entrante vamos a tener que dedicarnos a atender algo especial con San Andrés y Providencia en donde tenemos unos retos importantes como país. Estamos nosotros trabajando con método porque sin método pues evidentemente no vamos a poder llegar muy lejos y hemos pensado que la forma de hacerlo como lo hemos hecho es primero con un diagnóstico y para eso hemos trabajado distintos diagnósticos diagnósticos en cada uno de los ocho pilares o de los ocho temas grandes sobre los cuales se ha concentrado nuestra atención. Tenemos que plantearnos retos, tenemos que estructurar iniciativas y metas y tenemos que crear para esto mesas de trabajo. Esas mesas de trabajo que son ocho han venido reuniéndose y han venido haciendo propuestas a lo largo de los últimos meses. Para recordar su memoria tenemos una mesa que trabaja el tema de competitividad e infraestructura, tenemos otra que trabaja desarrollo social, otra que trabaja el tema de educación, otra que trabaja administración pública, tenemos una mesa de jóvenes líderes, otra de cultura y turismo que además lo tenemos absolutamente unido porque creemos que es una de esas ventajas inmensas que nosotros podemos verdaderamente ofrecerle al mundo, una de temas ambientales y de sostenibilidad y una mesa de innovación. De alguna forma estos son los temas en que hemos propuesto concentrarnos y en donde nosotros creemos que si podemos trabajar conjuntamente y tener resultados tangibles y resultados prontos vamos a ser capaces entonces de decir que esta plataforma fue una plataforma que al final del día digamos funcionó. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Quiero contarles rápidamente. En la mesa de infraestructura y de competitividad hemos trabajado en temas como distribución primero como temas como distribución tarifas con fiabilidad abastecimiento calidad y cobertura de los servicios públicos de hecho nos acompaña aquí nuestro superintendente de servicios públicos que además tiene en este momento una tarea importantísima que cumplir para la región como es el trabajo de definir qué le va a suceder a Electricaribe y cómo durante estos meses se va a administrar. Es muy importante su presencia ha sido uno de los temas importantes o uno de los temas fuertes en los cuales nos hemos concentrado. Creemos que hay que trabajar en el aseguramiento de la financiación de servicios públicos de construcción de infraestructura de educación y de infraestructura en vivienda en temas carreteros y en temas fluviales. Hemos trabajado y creemos que nos debemos concentrar en establecer reglas claras para el desarrollo de proyectos hay una cantidad o una serie de proyectos que podemos hacer mucho más tangibles y mucho más concretos en la medida en que podamos definir las reglas y podamos generar certidumbre jurídica. Hemos trabajado en trámites y en la disminución de tiempos y en la disminución de costos relacionados con los mismos. En el desarrollo de estrategias productivas y de capacidades de conocimiento en búsqueda de la sofisticación y la diversificación estratégica de la región. Y por último en el multimodalismo y en la construcción de sistemas logísticos eficientes además porque no solamente contamos con esa virtud digamos en términos geográficos sino porque ya la región es un ejemplo de logística bien hecha y de logística que se puede ir mejorando y de logística que puede verdaderamente ser el gran paso para la competitividad de la región. Desde el punto de vista social y esto es muy importante decirlo y no voy a detenerme digamos en cada uno de los casos las mesas individuales van a ir mostrando seguramente su trabajo a lo largo de estos dos días ha habido algunos temas que son los temas que han sido definidos como temas prioritarios. Por una parte competitividad inclusiva que consiste en buscar formas realmente para incluir comunidades y incluir grupos poblacionales que eventualmente se encuentran lejos de ser digamos proveedores o lejos de los mercados o lejos de las capacidades de producir alto valor agregado. Hemos trabajado en equidad y mujer que se convirtió en uno de esos temas que salieron espontáneamente en una de las primeras mesas y sobre los cuales ha habido realmente grandes debates pero también ha habido grandes avances tenemos en este momento yo diría una definición importante alrededor de concientización de la región en estos dos temas. Un tema que ha sido interesantísimo ha sido el tema de la articulación es evidente que hay mucha gente que ha venido trabajando por muchos años en distintos campos en toda la región o en algunas partes de la región que cuando nos enteramos de todo lo que hace podemos generar sin la menor duda unas sinergias que redunden en la construcción de una región más equitativa de una región socialmente más desarrollada. El tema de la nutrición y la salud apareció también muy alto dentro de las prioridades de la mesa social por lo tanto ha sido uno de esos temas en los cuales se han dedicado buena parte de los recursos. Hoy de hecho habrá como ustedes saben un panel relacionado con el tema de educación y ha habido en realidad digamos una gran cantidad de avances relacionados con ese tema pero quizá lo más interesante quizá ha sido cosas concretas que han venido sucediendo ha sido la creación de este pacto por la educación que fue liderado en su momento o fue propuesto por Antonio Celia y que sigue siendo liderado por él él nos va a acompañar más tarde el día de hoy este pacto ha sido hasta ahora firmado en Barranquilla y en Cartagena en Santa Marta ha habido un trabajo con la Secretaría de Educación para unirse también en términos del pacto y de la región Caribe ha habido digamos un ejercicio importante en términos de cierre de brechas de capital humano en donde nosotros creemos que si en algún sitio deberíamos concentrar nuestros esfuerzos debería ser en el tema educativo tenemos como meta importante digamos el mejoramiento de algunos de los indicadores que aparecen allí que son los indicadores típicos digamos para el tema educativo como son las pruebas a ver o el índice de progreso y adicionalmente estamos buscando digamos que haya acreditación en términos de todas las instituciones de educación superior para que logremos efectivamente a nuestra juventud entregarle el mejor producto posible en términos de administración pública creemos que es uno de esos campos en los cuales digamos sí que tenemos un espacio interesante para poder desarrollar cosas una idea que nació del Caribe en donde nosotros hemos venido trabajando con las universidades vamos a hablar de ello más adelante también pero que quiero sobre la cual quiero dar un avance y es la creación de una escuela de administración pública para el Caribe en donde no solamente se puedan digamos formar personas que aspiren ser parte del alto gobierno o personas que aspiren a ser senadores o representantes a la Cámara sino en donde podamos formar también a los alcaldes a los alcaldes de las ciudades grandes de las ciudades intermedias y de las ciudades pequeñas a los secretarios a los secretarios de educación los secretarios de infraestructura los secretarios de hacienda creemos estamos convencidos que si somos capaces nosotros de poder generar un trabajo en formación de estas personas que eventualmente están interesados en ejercer el ejercicio de administrador público vamos a poder muy rápidamente multiplicar sus beneficios por el resto de la sociedad de manera que ese es un ejercicio que nosotros debemos trabajar y lo estamos trabajando en este momento con universidades de la región estamos trabajando con la Universidad del Norte con la Universidad Tecnológica de Bolívar queremos trabajar con la Universidad Magdalena la Universidad de los Andes y su escuela de gobierno ha decidido unirse también a este ejercicio de manera que ahí estaba y creemos y vemos una oportunidad grande para poder generar resultados relativamente pronto también hemos hablado del observatorio de la institucionalidad en el Caribe hemos hablado del fortalecimiento de la gestión pública y hemos hablado de un banco de buenas prácticas administrativas que le sirvan a los diferentes administradores públicos para ir consultando cómo hacer las cosas y dónde se han hecho las cosas mejor eventualmente el tema del liderazgo y de los jóvenes líderes para nosotros es de la mayor importancia creemos que una región que cree en sus jóvenes una región que es capaz de formar a sus jóvenes de empoderarlos y de devolverlos no solamente parte del problema sino también parte de la solución es una región que tiene futuro en eso tenemos que realmente diría yo ponernos las pilas tenemos que cada vez involucrar más a los jóvenes y tenemos que cada vez darle más herramientas y darle también por qué no decirlo más responsabilidad que los jóvenes entiendan que también son responsables de lo que pasa hablábamos con alguna persona ahora a la entrada yo soy de las personas convencidas yo estoy seguro que muchos de ustedes también de que sí vale la pena quejarse vale la pena llamar la atención sobre los problemas vale la pena también digamos resaltar los sitios en donde hay posibles mejoras pero es mucho más valioso ser parte de las soluciones tenemos que ponernos a trabajar y esto lo tenemos a hacer con nuestros jóvenes que además serán quienes en el futuro podrán efectivamente llevar esto adelante y garantizar alguna continuidad en términos de de la región y de las decisiones que se tomen cultura y turismo lo decía ahora cultura y turismo además va a ser motivo de un panel del cual va a hablar el día de mañana creo en donde vamos a tener oportunidad de ver como todo eso que hoy se denomina la economía naranja es decir la capacidad que hay de producir verdaderamente actos culturales que se convierten en negocio eventos culturales que se convierten en negocio eventos e iniciativas culturales que eventualmente se convierten en creadores de empleo y creadores de riqueza hay que impulsarlo y hay que impulsarlo con seriedad tenemos muchos ejemplos en nuestra región de ejercicios que han terminado que han resultado en justamente lograr eso lograr mejores ingresos lograr mejor competitividad lograr generar empleo lograr generar además actividad económica seguramente termina uno digamos sin nombrar muchos de los ejemplos que existen hoy en día pero evidentemente el carnaval de Barranquilla en donde estamos ciudad en donde estamos es uno de esos ejemplos potentes de actividades que inicialmente eran meramente culturales o meramente ancestrales y que terminaron siendo en realidad una oportunidad de desarrollo importante todo el resto de la región Caribe tiene ejemplos muy poderosos diría yo de clase mundial que mostrarle a la totalidad del planeta desde el punto de vista ambiental para nosotros aparecen una gran cantidad de retos también retos que tienen que ver por ejemplo y lo vamos a ver más adelante lo vamos a ver en un momento por ejemplo con el tema del manejo y la administración del agua cómo podemos nosotros en la región Caribe enfrentarnos en forma estratégica a los retos que tenemos con el agua entre otras cosas porque los retos de la Guajira no son los mismos retos de la sierra y los retos de la sierra no son los mismos retos del Delta del Magdalena y esos no son los mismos retos de Urabá tenemos retos distintos pero sin duda si hay algo que define nuestra relación con la naturaleza en esta región es el agua para eso vamos a trabajar y entre otras cosas nos va a acompañar también Ricardo Lozano quien se ha unido como director del centro de estudio del agua de la ANDI a poder desarrollar todo este proyecto adelante estamos también trabajando y esto es muy interesante en una iniciativa de la cual a mí me produce un orgullo especial que es el posconsumo en San Andrés uno tiende a imaginarse que las islas todas son paradisíacas uno tiende a imaginarse que las islas solamente son turismo y demás todos sabemos que San Andrés tiene muchos retos pero uno de los retos que tiene es que hacer con sus basuras uno de los retos que tiene es que hacer con los desechos y desechos de todo tipo los desechos biológicos pero también los desechos que tienen que ver con electrónicos los desechos que tienen que ver en fin ahí el mundo de la disposición de las basuras es un mundo grande pues ellos no tienen algo que nosotros tenemos a nuestro alrededor que es tierra abundante hemos iniciado hemos arrancado una iniciativa con la Armada Nacional y con el gobierno de San Andrés y Providencia para tratar de traernos algunos de esos desechos para acá y poder aprovecharlos bien las chatarras uno que hace con las chatarras las chatarras suelen ser además un tesoro en muchos lugares del mundo porque con eso se produce hierro pues una vez se recicla bueno pues allá no hay una siderúrgica por lo tanto la chatarra allá no es un tesoro la chatarra ya es un problema pues bueno estamos buscando las formas de traerlo traer las pilas las baterías las luminarias en fin los desechos por ejemplo químicos de manera que los retos que tenemos por delante desde el punto de vista ambiental son grandes desde el punto de vista de innovaciones donde nosotros también vemos digamos una de esas oportunidades más por decirlo de alguna forma más alegres en términos de que tenemos una población llena de ideas tenemos una población creativa tenemos una población a la cual queremos concentrar en producir innovación que produzca desarrollo y por favor durante estos dos días siempre consideren la palabra desarrollo no solamente como desarrollo económico sino entiéndalo también como desarrollo social entiéndalo también como el desarrollo que produce la superación de pobreza el desarrollo que elimina el hambre o baja el hambre el desarrollo que produce mayor educación y mejor salud de manera que nosotros queremos concentrarlos y para eso tenemos una serie de iniciativas y no voy a pasar por cada una de ellas como se van a dar cuenta ustedes tenemos tres slides de iniciativas distintas uno Caribe somos ejemplo de innovación otro hazlo tú mismo otro desvela tu curiosidad otro gestionando la innovación otro fast connection tenemos hemos propuesto la creación de un distrito de innovación en el Caribe con un centro de transferencia tecnológica e innovación estamos trabajando también en un proyecto que se ha denominado formulando y aplicando en donde buscamos estructurar y formular proyectos replicables escalables que busquen impacto económico, social y ambiental queremos crear o estamos trabajando en la creación de un banco de desarrollo de emprendimiento y innovación del Caribe un observatorio regional de tendencias tecnológicas y de mercados y en algo que hemos denominado conexión Caribe que son ruedas de negocios con misiones nacionales e internacionales en donde podamos buscar que haya oportunidades para nuestros empresarios una de las iniciativas también más interesantes que se han venido desarrollando a lo largo de este año es la creación perdón la creación del centro de planeación regional Ciudad Caribe vale toda la pena del mundo que nosotros tengamos las mejores prácticas los mejores pensamientos los mejores centros de pensamiento los mejores economistas y los mejores urbanistas y las mejores personas conocedoras del tema de política pública y política social pensando en forma seria como lo hacen la mayoría de los países y la mayoría de las regiones del mundo pensando en contar con un centro de planeación regional este es un trabajo que hemos venido adelantando digamos nace la idea en las universidades es un trabajo que se ha venido también articulando entre la universidad del norte la universidad magdalena la universidad tecnológica de bolívar queremos que entren el mayor número de universidades ojalá tengamos las universidades de su región el gobernador para que podamos nosotros además tener una cobertura amplia y además tener el conocimiento local esto no se logra trayendo el conocimiento de afuera esto se logra poniendo a nuestras mentes a pensar en lo nuestro tenemos mentes brillantes tenemos gente preparada trabajando por cierto en centros de desarrollo regional de otros lugares y contamos con el apoyo de la universidad de los andes y vamos a tener al director del CIDER hablándonos ahora más adelante alrededor de la idea de la creación del centro de desarrollo regional a un año de la iniciativa nosotros que queremos hacer en estos dos días dos cosas uno darle seguimiento a todo el trabajo que viene realizando mucha gente segundo por supuesto mantener viva la iniciativa créanme mantener vivas estas iniciativas no es fácil uno a veces la lanza uno lanza la lanza en un año el evento puede salir muy bien puede ser muy exitoso puede tener mucha cobertura de medios pero en realidad no es exitoso realmente si no se mantiene viva y si no logra el compromiso realmente espontáneo y verdaderamente fuerte de muchas personas en la región esto no puede ser si bien la ANDI lo ha venido liderando lo cierto es que hemos venido invitando a las cámaras de comercio hemos venido invitando a los centros de desarrollo hemos venido invitando a las universidades el BID ha estado metido las gobernaciones en las alcaldías de manera que nosotros hemos venido digamos y esa es la intención venido trabajando en ello y esa es la intención que nosotros tenemos de aquí en adelante la razón por la cual estamos dedicando pues este encuentro especialmente a la Guajira yo diría que puede terminar siendo redundante o puede terminar siendo o pueden sobrar digamos todas las explicaciones yo diría que lo que tenemos nosotros en este momento es que asumir un compromiso serio con la región tenemos que apoyarlos son nuestros hermanos son parte de la región y por cierto también son una son parte de de las razones por las cuales vemos con tanto optimismo esta plataforma de competitividad la Guajira sin duda tiene una inmensa capacidad de generar gran valor que unido al valor de todos nosotros como vecinos y como como caribes debemos ser capaces de ofrecerle al mundo una alternativa sin igual yo diría nosotros además creemos perdón nosotros además creemos que es importante que podamos nosotros involucrar al empresariado en todo este trabajo no es solamente exigirle al gobierno no es solamente exigir por los medios de comunicación sino es importante que nosotros como empresarios lo digo por la ANDI y por sus afiliados tenemos un buen número de afiliados que además trabajan permanentemente en la Guajira hacer de la Guajira en sí misma un proyecto del cual podamos el día de mañana sentirnos orgullosos estos son algunos de los temas de los cuales vamos a hablar entonces en estos dos días pero son dos días en los cuales además le agradezco a todos ustedes su participación nosotros creemos que la oportunidad que tenemos es una oportunidad única seguramente el próximo encuentro el del año entrante lo haremos en otro sitio pero también creemos que de aquí al año entrante tenemos que verdaderamente decir este año valió la pena desde el punto de vista de la iniciativa tenemos muchísimos retos nosotros queremos y buscamos realmente hacer de la ciudad caribe la primera ciudad global de Colombia la primera ciudad realmente competitiva desde el punto de vista internacional y para eso tenemos una inmensa oportunidad espero que tengan un día provechoso espero que nos sigan acompañando con la iniciativa con gran entusiasmo vamos a tener además grandes sorpresas vamos a tener nuestro gran comprometido Carlos Vives que estuvo con nosotros recordarán ustedes en la versión anterior además con una con una participación que mereció los mejores comentarios porque fue una participación digamos tremendamente comprometida con la región conocedora de la región con una historia con parte de la historia nuestra lo vamos a tener el mañana pero también vamos a tener otras personas igualmente valiosas que van a presentar el porqué nosotros creemos que además la cultura es parte esencial de esa ventaja inmensa que tiene la región Caribe bienvenidos muchas gracias a ustedes por estar aquí ojalá estos dos días para ustedes sean valiosos gracias